Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a iniciar una meditación más. Quiero invitarlos a que se sienten o se acuesten y se encuentren de forma cómoda. Quiero invitarles a que se regalen estos minutos para ustedes. Te quiero invitar a que aquí de ahora te des este espacio. Te invito a que cierren los ojos. Te concentras en tu respiración. Respira profundamente. Siente como el aire entra a tus pulmones. Siente también como exhala. Como lo vas sacando poco a poco de tu cuerpo. Solo permítete respirar. Si llega algún pensamiento, que hágalo pasar. Permite que pase únicamente. Y regrese tu respiración. Simplemente permítete estar aquí ya hoy. No. 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 y más profundo. Y más profundo. Este espacio es tuyo, únicamente tú. Y más profundo. En solo unos minutos, para ti, para salirte de tu día a día. Ese estrés, esas preocupaciones. Y más profundo. Y más profundo. Y más profundo. Y más profundo. Concéntrate en tu respiración. Y más profundo. Tú eres lo más valioso para ti. Tú eres lo más valioso para ti. Tú eres lo más valioso para ti. Ahora te voy a invitar a que vayas moviendo poco a poco. Tu cuerpo, tus dedos, tus piernas, tus brazos. Tu cuello, tu cabeza. Antes de abrir los ojos, regálate un abrazo. Recuerda. 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 Todo lo que tienes a ti misma, a ti mismo. Recuerda. 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 que abra los ojos con una sonrisa en tu rostro. Espero que te haya gustado, son unos pequeños minutos para ti, para comenzar tu día. Déjame, ¿que es lo que tienes, quién? ¿Cómo puedo mejorar? Nos vemos en el siguiente, en la siguiente meditación. Hasta luego.